De eso se trata lo que hemos estado debatiendo hoy de este paquete de leyes incendiarias, de eso se tratan los créditos, de eso se trata casi todo lo que hacemos en este parlamento, pero nos hemos negado a verlo así, con esa claridad. Mejorar la cualidad de la propiedad privada de nuestros pequeños productores. Y un elemento aquí es que tienes la propiedad privada y tienes una ley, un paquete de leyes incendiarios. Durísima intervención del diputado Miguel Roca en la que habló acerca de cuál es la verdadera solución y no los buenismos del socialismo para la crisis ambiental que estamos viviendo. Vea. Ahora sí me dio la palabra, presidente. Gracias. Buenas noches, señor ministro. Bienvenido al Hemiciclo. Buenas noches a todos los colegas y a la gente del país que por diferentes medios nos escucha. Todos estamos conscientes de la crisis múltiple que está viviendo el país. No me voy a referir mucho a la inocultable crisis económica que ya hasta el propio gobierno ha aceptado y que amenaza con generar mucho más sufrimiento y conflicto del que estamos viviendo en este momento. También tenemos una crisis institucional de nuestras instituciones democráticas. Sigue el poder judicial descabizado, el órgano judicial, el tribunal constitucional con los autoprorrogados. No vamos a discutir de eso ahora. Tenemos un planteamiento a partir del lunes. Hay gente que quiere bloquear los caminos y que está pidiendo el acortamiento del mandato básicamente que deje la presidencia del presidente Arce Catacora. Eso es complicado. Eso nunca viene sin sufrimiento, sin sangre, sin luto, sin deterioro económico. Pero está ahí. Y finalmente estamos en una profunda crisis ambiental. Nuestros bosques quemándose. Eso ha sido objeto del debate previo en esta misma sesión. Esa es una crisis muy seria que nos llama a todos nosotros a actuar con mucho más responsabilidad, con mucho más sensatez, con mucho más patriotismo del que quizá hubiéramos imaginado o tener que afrontar. Nos dicen los padres de la patria. Y la pregunta es si estamos a la altura. Y hoy, y en los días y sesiones y semanas sucesivas, tenemos que estar a la altura de este momento tan delicado, tan crucial para la patria. La patria necesita de consensos políticos y tenemos que comenzar a construirlos. No podemos seguir mediante la imposición. Y tengo que decir, me alegra, no sé si es casualidad, no sé de quién fue la decisión, pero me alegra que no haya prosperado esa amenaza de hostigamiento que nos hacían los dirigentes de la COP, que venía de la mano del gobierno. Hay que decirlo. No hemos tenido ningún tipo de hostigamiento hoy, pese a las amenazas que había esta noche. Y creo que tiene mucho que ver con que vieron cómo la ciudadanía se movilizó por el medio ambiente. Jóvenes movilizados, luchando por su futuro, por el medio ambiente, por un lado, frente a sindicatos pagados, pagados por el gobierno que querían hostigarnos. No hay mal que por bien no venga. La represión de los jóvenes es intolerable, injustificada. Y además hay uno preso que debería ser liberado de inmediato. Pero retomo el hilo de esta reflexión. Lo bueno es que hoy no hemos sido hostigados. Y al parecer el oficialismo ha dejado la lógica de la imposición y ha intentado la lógica del consenso. Porque todos aquí sabemos que toda la tarde, las últimas horas y toda la jornada hemos estado muchísimos, casi todos, tratando de llegar a algunos consensos con relación a estos temas. Y lo que nos lleva al consenso, el punto de convergencia de estos consensos es el interés tangible, concreto de la gente. No cuando hablamos a nombre del pueblo y decimos esto le conviene al pueblo y no el bla bla, interés concreto. Y creo que ahora en este proyecto de ley es uno de esos casos que felizmente se da de que tenemos que hablar del interés concreto y tangible de nuestra gente. En este caso, de nuestros pequeños productores rurales en Oriente y en Occidente por igual. Y aquí, en este interés concreto, viene un tema central. El tema de la propiedad privada. Que aunque la Constitución en sus artículos 56, 393, 397, 398, 399 y 401 nos garantiza la propiedad privada pero siempre supeditándola a la función económica social que la limita. Y de eso se trata esta ley. De eso se trata lo que hemos estado debatiendo hoy de este paquete de leyes incendiarias. De eso se tratan los créditos. De eso se trata casi todo lo que hacemos en este Parlamento. Pero nos hemos negado a verlo así con esa claridad. Y aquí yo veo clarísimo que se trata de un tema de propiedad privada. Fundamento filosófico con el que estoy absolutamente comprometido y sé que no soy el único en este en mi ciclo. Tengo una convicción que yo creo que la tenemos la mayoría de los bolivianos. Sobre todo nuestros productores del campo nuestros trabajadores gremiales nuestros transportistas los artesanos los músicos los bordadores en fin esos nueve de cada diez trabajadores bolivianos que se ganan la vida por cuenta propia. Y esa convicción que tenemos que esclarecer es que libertad es prosperidad. Y sin propiedad privada no podemos tener ni libertad ni la prosperidad que todos buscamos. Y necesitamos para la propiedad privada necesitamos seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que nos permite tener propiedad privada y buscar y obtener libertad con prosperidad. Y aquí estamos hablando en ese proyecto de ley de esa seguridad jurídica que nos falta en todo nivel. A todo nivel toda la propiedad privada está amenazada. Si tienes dólares en el banco no los puedes sacar. Ese es una amenaza un abuso contra tu propiedad privada. Y hay muchos otros. Y esto es uno de los problemas. Entonces el proyecto de ley que estamos tratando ahora no es perfecto. Tiene varias falencias. Es insuficiente. Ya lo señaló la diputada Álvarez estoy de acuerdo. Eso de tener que probar el incremento a la producción cuando queremos más bien que incrementen su producción que no vaya a tener excesiva burocracia. El peligro de la reversión creo que lo lo aclaró la diputada Daisy Choque. Yo tengo otro otro cuestionamiento. El pasar de propiedad pequeña a mediana señor ministro abre dos candados. Estamos conscientes el candado de que la propiedad pequeña es inembargable entonces no puede ser otorgada como garantía para crédito y el candado de que es indivisible. Ese proyecto de ley nos está abriendo un solo candado el de la embargabilidad pero no el de que es indivisible. Porque si yo tengo una propiedad de 40 hectáreas para tomar el ejemplo de la diputada Choque en Santa Cruz y la quiero dividir ya no puedo porque vuelve a ser chica. Entonces tiene esa falencia y tiene varias otras pero es un pequeño paso en la dirección correcta y por eso quiero aprobarlo. Pero hay necesidad aquí para aprobar estos temas. y aquí viene la propuesta necesitamos dos aspectos fundamentales para garantizar esta propiedad privada señor ministro y presidenta y le hablo al jefe de bancada del MASA Jerjes Mercado necesitamos mejorar la cualidad de la propiedad privada de nuestros pequeños productores y un elemento aquí es que tienes la propiedad privada y tienes una ley un paquete de leyes incendiarios que es una contradicción y tienes la propiedad privada pero limitada por la función económica social que en pocas palabras te dice que para mantener esa función económica social y preservar tu propiedad privada tienes que desmontar deforestar y tienes que quemar que despropósito monumental en nuestra constitución en nuestras leyes entonces por eso cuando hablamos de estos temas tenemos que comprometernos aquí también y lo comprometo señor ministro por favor o le propongo no puedo comprometerlo lo invito le propongo a que trabajemos en conjunto pronto vamos a presentar un proyecto de ley que lo hemos titulado de bioeconomía sostenible con la convicción de que el problema de la propiedad privada en el agro en nuestro sector productivo tiene tres patas y si no lo enfocamos integralmente vamos a seguir dando vueltas con los mismos problemas la primera tenemos que preservar nuestra biodiversidad no más deforestación ni discriminada y no más quemas y tenemos que abordar eso es fundamental el segundo elemento tenemos que tener acceso a la biotecnología a los organismos genéticamente modificados y aquí no es solamente hablar de transgénicos hablar de transgénicos hoy en día y no hablar de las nuevas tendencias de la ciencia y de la tecnología como la edición génica como la 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 biología sintética es como me decía una experta es como si aquí estuviéramos queriendo regular el uso del blackberry cuando hoy en día todos tenemos celulares inteligentes android y iphone ahí estamos fallando entonces decía la segunda pata es el uso de la biotecnología y la tercera es justamente lo que estamos tratando ahora la seguridad jurídica de la propiedad privada y esa seguridad jurídica tiene que ver con la cuestión agraria con la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y también con la seguridad jurídica de las patentes de la propiedad intelectual de toda la cadena de valor de lo que es justamente la ingeniera genética y el uso de la ciencia mientras no abordemos estos tres problemas en un solo enfoque nuestro campo nuestra producción agrícola nuestros trabajadores del campo van a seguir postergados y vamos a seguir teniendo tropiezos y ecocidios entonces por eso hemos formulado la siguiente propuesta señor presidente y estimados colegas introducir dos modificaciones a este proyecto de ley que leo la primera es en el artículo cuarto añadir un parágrafo cuarto también con el siguiente tenor en consecuencia con los artículos 56 393 397 398 399 y 401 de la constitución política del estado los cuales garantizan la propiedad privada en general así como la propiedad individual y colectiva de la tierra y la propiedad agraria individual en particular el estado boliviano el estado boliviano reconocerá como parte de la función económica social los servicios ecosistémicos que son provistos por los bosques naturales o bosques en pie tales como la regulación del clima el ciclo del agua la biodiversidad los recursos económicos y otros tenemos que terminar con este sin sentido este despropósito monumental que para preservar tu propiedad privada y mantener la fe no te queda otra que desmontar y que quemar eso es lo primero la segunda modificación señor ministro y queridos colegas es añadir la siguiente disposición abrogatoria disposición abrogatoria única se abrogan la ley número 741 del 30 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y agropecuarias así como la ley 1171 del 25 de abril de 2019 que dispone los lineamientos de la política nacional de manejo integral del fuego asimismo se abroga toda normativa conexa a las mencionadas leyes número 741 y 1171 como ser decreto supremo resolución normativas y otras nos hemos enterado esta tarde que nuestros colegas del senado ya aprobaron la abrogación de la ley 1171 para no generar problemas y todo esto lo podemos sacar de esta propuesta de modificación pero si es fundamental y quiero ser claro y firme en esto que la disposición abrogatoria la abrogación de la ley 741 tiene que estar en este proyecto de ley de la pequeña propiedad ambas leyes hablan de la pequeña propiedad y es aquí donde tiene que estar y no en ninguna otra ley de esa manera yo estoy convencido que vamos a generar aquí el consenso necesario para matar como se dice dos pájaros y un tiro o quisiera aquí no se trata de matar más bien todo lo contrario más bien quisiera decir para lograr dos objetivos fundamentales para el pueblo boliviano uno avanzar hacia la garantía de la pequeña propiedad privada de nuestros productores del campo y dos abrogar la ley ecocida la ley asesina que es la ley número 741 por la cual miles y cientos de miles de personas están en este momento marchando y exigiendo en todo el territorio nacional estimados colegas y señora presidente me voy a permitir llevarle esta carta con la propuesta precisa de modificación que está firmada por 1 2 3 4 5 6 7 8 diputados de todas las bancadas puedo decir con agradecimiento profundo a quienes han firmado y con orgullo colectivo de esta cámara que hemos comenzado a lograr consensos porque quienes firman son de todas las bancadas hay gente del MAS del alercista hay firmas del MAS del alevista hay firmas de oposición de las diferentes corrientes y no solamente los que han firmado sino hablando hoy hay muchos que estarían dispuestos y sé que están dispuestos y verbalmente nos lo han comentado apoyar esto pero con esto termino señora presidente pongamos como usted anunció al inicio la disposición abrogatoria de la ley 741 en este proyecto de ley señor ministro señora presidente colegas si no va en este proyecto de ley lo digo no voy a votar a favor de este proyecto de ley porque no hay ninguna razón para que este proyecto de ley que garantiza que o más bien se acerca hacia garantizar la propiedad privada no tenga esta abrogación no de la autorización de que más en esa propiedad privada no podemos dar más propiedad privada con semejante despropósito que implica la ley 741 si van juntas tienen todo mi apoyo y estoy seguro que la mayoría de este hemiciclo congresal de diputados va a aprobar esta ley si no va a la disposición abrogatoria de la ley 741 esta ley no va a pasar gracias presidente más allá de todo el discurso que evidentemente tiene mucho mucho de liberal mucho muchísimo de liberal me parece que es la solución en la línea correcta podemos criticar a alguien por su discurso podemos criticar si dice algo si no dice algo si critica ciertos aspectos de X o no persona de cierto proyecto pero en este caso yo creo que ya ni siquiera es el discurso estamos hablando de acciones directas y concretas como por ejemplo armar un proyecto de ley eso yo creo que si tiene impacto en la sociedad puedo pecar de yo que sé de inocente o de ignorante posiblemente pero desde mi punto de vista tener un diputado que escuche ideas liberales que recoge ideas liberales y que además presenta un proyecto de ley que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas a través de la no intervención del estado me parece de muchas pelotas por un lado pero más allá de eso me parece que es el camino que hay que seguir así que como siempre felicidades roca y ahí aparezco hasta fanático de roca y todo pero me parece que hace cosas chingonas que les voy a decir de verdad les estoy diciendo puedo ser bobo quizás puede ser puede ser que en el futuro se voltee Miguel y empiece a hablar del bien común no lo sabemos pero específicamente esta ley que ha presentado y nadie me va a dejar mentir es una ley que va en la línea correcta va en la línea del liberalismo va en la línea de las libertades personales y va en la línea humanista del liberalismo y del capitalismo y de la generación de riqueza se necesita garantizar la propiedad privada y quienes más se ven afectados por esto son los sectores indígenas y agrícolas para todos aquellos que creen que el más todavía defiende a los sectores agrícolas y a los indígenas y las tradiciones mis huevos no solamente no los defiende sino que los ataca quien de verdad está defendiendo irónicamente sin ponerse la capa del indigenismo sin poner una huipala en su estado sin hablar de Tupacatario Tupacamaru de la historia de bla 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 sin hablar de nada de eso está defendiendo a los pueblos indígenas y yo no veo a ningún ponchorro o ninguna comunidad diciendo a huevo gracias Miguel por defender nuestros derechos simplemente veo gente puteando porque el tipo gana plata y evidentemente el tipo gana plata de nosotros por lo tanto realmente no creo que sea necesario agradecerle porque es como agradecerle a un cajero no nos vamos a poner frente a un cajero aplaudirle como foca evidentemente pero no sé digo si le van a agradecer a un tipo que no ha hecho absolutamente nada por el indigenismo como no sé Emo Morales Ayma como no sé Choquehuanca como el mismísimo Luis Sérgio Catacora o sea Luis Sérgio Catacora por último son bastante racistas los indigenistas y la gente que tiran los ponchos rojos son bastante racistas entonces no sé si van a discriminar a Miguel Roca también haganlo conarse me parecería lógico opinión personal en fin esto también es parte de la doble vara socialista que es como con unos sí con otros no por eso nosotros si creemos en la igualdad ante la ley la igualdad o sea nada creemos en una vara única no somos doble vara o sea si es que en este caso yo creo que si se necesita entender y no sé que no aquí es una vara única y ya está los principios se llaman principios porque van al principio van adelante van desde el principio es lo primero saben de nuevo opinión personal claro no tiene derecho a juzgar como quiera el proyecto de ley de Miguel yo creo que es un proyecto adecuado y necesario además sobre todo para la línea que se está siguiendo en este momento en el país suscríbanse al canal si quieren suscríbanse al canal si quieren pueden seguirme en todas mis redes que están aquí de verdad intento subir contenido últimamente a todas mis redes incluyendo las peligrosas como el tiki tiki pero nada ahí estamos motivados señores estoy empezando un nuevo proyecto además ya les he tirado una pequeña indirecta la anterior vez ahora les voy a decir que es una visión liberal de lo anterior que dije en el anterior video no sé ni qué impacto tenga porque estoy grabando esto al mismo tiempo que he grabado la anterior así que va a estar interesante este es el QR para las donaciones de verdad que cada centavo que aportan los recibo con muchísimo cariño los recibo con muchísimo aprecio con mucha empatía también porque sé la condición en la que está el país así que sé que cada peso cuenta en cada familia así que para todas las personas que me están donando muchísimas pero muchísimas gracias a todos los miembros del canal también muchísimas gracias yo sé que es muy difícil aportar un proyecto independiente sobre todo si no sabes si tiene futuro o no así que nada a todas las personas que están apostando por el canal de verdad de verdad de todo corazón muchísimas gracias porque cada centavo está aportando por este gran proyecto que estamos armando nada suscríbanse al canal si quieren a todas esas personas de nuevo muchas gracias no me voy a cansar de repetirlo y si no me agarro nos vemos la próxima bye bye la línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados